Sin duda, el nombre de Juan Gabriel sigue y seguirá resonando en el corazón del pueblo mexicano. Ayer, en una iglesia de Ciudad de México, amigos y seguidores de Juanga se reunieron para conmemorar la fecha de nacimiento del inolvidable cantautor. Recordándolo como todos los días, con mucho amor y con mucho agradecimiento. Me encantaba bailar y cantar y que todos lo hiciéramos al lado de él. Mariana Ceoane, quien fue cercana al afamado hijo de Parácuaro, también se hizo presente. Lo recuerdo siempre como él era. Una persona muy alegre, muy feliz, celebrando la vida. ¿Qué se le podía regalar a Juan Gabriel? ¿Qué les pedía a ellos? Tiempo. Calidad de tiempo. Por su parte, Jesús Salas, quien fuera su representante y es además el tío del heredero universal del cantante Iván Aguilera, recuerda sus últimos cumpleaños en vida. Pues ese día cantó, fue mucha gente del ambiente artístico. Y estaba muy contento, estaban sus grandes amigos con él. ¿Cómo has escuchado a Luis Alberto en esta producción que lanzó? ¿Qué te parece y te recuerda? No, no me lo recuerda porque no tiene nada que ver con Juan Gabriel. Es un tipo de música totalmente diferente y su voz es diferente. Yo le ofrecí mi apoyo, pero nunca me contestó. ¿Por qué cree? Pues no sé. ¿El acercamiento entre ellos, entre Iván, entre Luis Alberto, se dará pronto? ¿Qué le ha dicho Iván al respecto? Es verdad, porque ellos hacen sus cosas muy en privado, no les podía contestar. Señor, ¿y cómo es esta situación? Digo, obviamente, el pleito legal que tiene Iván con Joao, la aparición de otros herederos. Pues como siempre lo he dicho, los jueces tienen la última palabra. Iván tiene la razón porque él no está peleando por nada que no sea de él. Su papá fue muy claro en dejarle todo absolutamente a él. Y estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar, también a las parejas gays.